Para que sepan todos a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré en la frente Para que te respete aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa mas nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada